El poema Inscripción en cualquier sepulcro No arriesgue el mármol temerario, Garro las infracciones al todopoder del olvido, Rememorando con prolijidad el nombre, la opinión, los acontecimientos, la patria. Tanto avalorio, bien adjudicado está a la tiniebla, Y el mármol no hable lo que callan los hombres, Lo esencial de la vida fenecida, La trémula esperanza, el milagro implacable del dolor Y el asombro del goce, siempre perdurará. Ciegamente reclama duración el alma arbitraria Cuando la tiene asegurada en vidas ajenas, Cuando tú mismo eres la continuación realizada De quienes no alcanzaron tu tiempo Y otros serán y son tu inmortalidad en la tierra.